Hola, bienvenidos a un vídeo más. Soy Jocif y en esta ocasión estoy aquí para presentaros una utilidad. Se llama Inspector Pro, de momento. Y bueno, en esta ocasión la pondrá a la venta, no será gratuita. Más que nada porque me está costando bastante sacarla. Y os quería explicar un poco de qué va. La idea es mejorar el inspector y lo que he hecho es añadir nuevas herramientas en la propia ventana del inspector para cualquier GameObject. Que nos hacen un poco la vida más fácil. Hay algunas opciones de estas que tiene como el Reset y demás que existen ya directamente en el propio Unity de por sí para resetear. Y otras para copiar y pegar componentes, pero yo he intentado hacerlo de una manera visual y con más opciones. Entonces os voy a explicar un poco qué es lo que hacen cada una de estas opciones. Vamos a coger un GameObject con el Transform un poco con muchos decimales y vamos a probar. Bueno, la primera es un Reset del Transform directamente. Asigna a todos ceros menos a la escala que la deja uno. O puedes hacer lo mismo con la posición, la rotación y la escala. La otra es en redondeo. Es un redondeo a dos decimales. Ya lo veis. Y podemos redondear la posición solo, la rotación o la escala. Voy a deshacer. Y la otra es copiar y pegar el Transform entero o posición, rotación y escala. Vamos a probar. Si yo tengo aquí este cubo, por ejemplo, voy a acercarme a él y copio su posición. Me voy a otro y lo pego. Y ya veis, copio la posición tal y como es esperable. Pero también lo podemos hacer en modo local. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, por ejemplo, tengo unos cubos que son estos dos que son padres que a su vez tienen unos hijos. Este cubo de aquí tiene su hijo que está aquí arriba y este cubo de aquí tiene su hijo que está arriba pero un poquito más abajo. Entonces, si yo cojo este cubo, por ejemplo, y copio su posición normal, la posición global, me voy a esta y la pego. Hace lo esperado. Se copia en la posición que debería. Pero si lo copio en local, lo que hago es copiarlo manteniendo la referencia a su padre, por decirlo así. Vamos a hacer una prueba. Si yo en local copio la posición local de este objeto, cuando la pego aquí, el objeto, ya veis, se sitúa en la misma posición pero manteniendo su referencia con respecto al padre. Es decir, lo que hace es pegar la posición local con respecto al padre al que está emparentado. Vamos a deshacer. Y con eso tendríamos las herramientas que son ahora mismo del transform y luego tenemos unas ayudas visuales que son un pivot, ahora explicaré lo que es, un bunding box, que es una caja de colisión, bueno, no es de colisión, es la caja que engloba todo un modelo, un modelo en 3D, un billboard, que es para que un objeto siempre mire hacia la cámara, un rayo y un wireframe. Un wireframe es un renderizado de mallas. Vamos a hacer una prueba. Vamos a coger la cámara, por ejemplo, y la vamos a poner al lado del cubo. Os voy a enseñar, por ejemplo, el wireframe, que es posiblemente el más... el más vistoso, ¿vale? Y que renderiza la malla directamente de cualquier objeto 3D. Como ahora. Ya veis, la malla renderizada. Si yo cojo ahora ahí, de este objeto, dejo, quito el renderizador del modelo en 3D, tenemos solamente a la malla. Ya veis, en la ventana del juego lo estamos haciendo, ¿vale? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos a quitarlo y vamos a mirar otras opciones. Por ejemplo, el bunding box, que sería la caja. Vamos a decir que lo dibuje. Y vamos a ponerle un color rojo. Más que nada, porque se ve mejor con el rojo. Como todo este, el cielo es azul. Y se lleve al play. Aquí vemos nuestro bunding box. ¿Vale? Y si roto, roto este objeto, ya veis que el bunding box se va actualizando. Sí, ¿no? Lo puedo mover. Se actualiza. Ya veis que las líneas son objetos en 3D. Se tapan cuando se dibujan por detrás de otro objeto. Como pasa aquí. ¿Vale? O si las bajo, la línea también desaparece. ¿Vale? Y eso sería un bunding box. Podríamos hacer un bunding box más complejo que involucre a varios elementos. Por ejemplo, aquí tengo un padre con varios hijos, que son 3 cubos. Y si le añado hasta un bunding box y le digo que dibuje sus hijos, vamos a ponerle que lo dibuje en color rojo y le damos a dar al play. Y aquí tenemos un bunding box de un padre con todos sus hijos y la caja entera que representa a todos esos elementos. Si yo ahora cojo un elemento y lo muevo, el bunding box general también se mueve. ¿Ya veis? Y las otras ayudas serían un billboard. Lo podemos poner sobre cualquier elemento y ese objeto mirará siempre a la cámara. ¿Ya veis cómo mira? Puedo decirle a qué velocidad quiero que rote. Ahora, por ejemplo, rota bastante lento. Puedo decirle que rote muy rápido o que sea directo, que lo haga de golpe. ¿Vale? Sí, ¿no? Vamos a quitar el billboard y vamos a quitar el bunding box este que me está molestando. ¿Vale? Y luego tenemos un pivot que es una ayuda visual. Vamos a ponérsela en esta esfera de aquí para que caiga. ¿Vale? Una esfera de money arriba, una esfera que ahora caerá. Ahora veremos el pivot. El pivot lo que hace es dibujar un eje y mirar la velocidad del rigidbody para actualizar cada una de las flechas del eje. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Si yo le doy al play, ahí vemos el pivot y vemos cómo las flechas van haciéndose más largas dependiendo de la velocidad en cada uno de los componentes de la transform, la X, la Y o la Z. ¿Vale? Y hay una flecha azul clara que nos dice cuál es la velocidad general. Ahora mismo está... La velocidad va en esa dirección, hacia la izquierda. Esto es útil sobre todo para juegos en el que estéis usando pelotitas que se muevan o cosas de estas. ¿Vale? Había una utilidad parecida que se llamaba debug forces. Esta es... No es exactamente igual. Es diferente. Pero bueno, es la utilidad que me inspiró para hacer esto. Este pivot. Y sin más, pero bueno, la idea en general es tener ayudas directamente en el inspector a golpe de ratón, por decirlo así. ¿Vale? Y bueno, cuando la tenga lista, la sacará a la venta. Me está costando bastante sacarlo. Me está costando bastante trabajo. Más que nada por dibujar las líneas. Dibujar las líneas de los bonding boxes o el rayo, el billboard o el renderizado en wireframe. Me ha supuesto tener que crear algún tipo de sistema que dibuje líneas directamente en la ventana del juego. ¿Vale? No es un sistema demasiado avanzado. Es más que nada para cumplir con las necesidades de estas ayudas visuales que tenemos aquí ahora mismo en la Transform. No llega al nivel que tienen otras utilidades de líneas como puede ser Vectrocity o parecidas. Pero bueno, necesitaba hacer algo para poder dibujar. Y en eso estoy intentando sacar un poco adelante todo el proyecto. Cuando lo tenga listo ya os avisaré, ya lo sacaré a la venta. Y sin más, un saludo a todos. Espero que os guste. Y nos vemos en próximos screencasts. Hasta luego. Adiós.